En el marco de un operativo que realizaban elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, en la localidad de Soconusco, municipio de Acapetagua, Chiapas, se enfrentaron con un grupo de civiles fuertemente armados, dejando como saldo la detención de varias personas y el aseguramiento de armas largas de grueso calibre, así como un vehículo y chalecos tácticos. De forma extraoficial se supo que los castrenses realizaban un recorrido por la zona cuando se toparon con un vehículo de modelo reciente con placas de Chiapas en el que circulaban varias personas, quienes al observar la presencia de los militares comenzaron a realizar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que la agresión fue repelida por los marinos. Se habla de la detención de cuatro personas masculinas, entre estos dos de nacionalidad guatemalteca y dos mexicanos, de edades de 23, 25, 27 y 28 años. Asimismo, se decomisaron tres armas largas de grueso calibre de las denominadas cuernos de chivo, varios cargadores abastecidos, chalecos y un vehículo del servicio particular. Hasta el momento se espera la información oficial por parte de la dependencia correspondiente, desconociéndose si hubo o no personas lesionadas. Luego de los hechos, las autoridades federales trasladaron a los asegurados y lo decomisado a la Fiscalía General de la República para ponerlos a disposición para su investigación. A pesar de los minutos tensos que la población vivió en el momento de los hechos, estos reconocieron la labor de los militares, lo que genera cierta tranquilidad a la zona, la cual indica requiere de mayor presencia y vigilancia de las autoridades federales, señalaron. Para las noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón. ¡Gracias!